Música Caixa, buenas noches, esto es Mexicana en tu casa, las metas con Ximena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante y más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.com. A ver si entramos leyendo la materia que ha pasado por el caso de Mexicana y algunas cosillas más. Pues bueno, empecemos por lo siguiente, es una carta, bueno, es un escrito que hace el compañero Jorge Arturo Caso y dice, buenos días compañeros, compañeras, estas son algunas de las situaciones importantes que tendremos durante esta semana. Uno, confiemos que el señor Barín le pague el total de su adeudo a nuestros compañeros jubilados, recuerden que no es un acto de caridad, es una obligación de ley por haber prestado sus servicios durante tanto tiempo a la empresa, que quede claro, como siempre, cuentan con mi apoyo incondicional. Dos, esta semana los asesores del señor Barona nuevamente podrán acceder a los estados financieros de nuevo grupo aeronáutico para ver que la situación, para ver la situación en la que se encuentra actualmente. Tres, una vez más en su público, lo que meses atrás comentó el juez Felipe Consuelo Soto, en el sentido de que a los inversionistas interesados en invertir en nuevo grupo aeronáutico los acosaban e intimidaban. Como muestra la auditoría sorpresa por parte de Hacienda, el señor Barona, quien con justa razón denunció este hecho ante la juez. Recuerden que existe detrás la historia de una ola de secuestros, amenazas, etc., para que se retiren del proceso todos aquellos que estén interesados en adquirir nuevo grupo aeronáutico. Cuatro, solo faltan unas semanas para que la nefasta gente del PAN deje de una vez deportada el poder. Dos sexenios les bastaron para mostrar que la silla les quedó muy grande. Estoy seguro que será su debut y despedida, aunque en ocasiones pienso que el pueblo mexicano no tiene memoria. Y ahí coincido contigo, la gente no tiene memoria. Cinco, a tres días para que concluya el proselitismo en la casa de México, no doy cuenta de toda la maquinaria que está echando a andar el sistema. Porque en particular les interesa el ganar a como dé lugar la Secretaría del Interior, para la cual estoy comprendiendo, la Secretaría de Previsión Social por los eventos que vendrán en Aeroméxico el próximo año, cancelación de licencias en gran escala, la Presidencia de Vigilancia y el cargo que ya ostentan en la Presidencia del Tribunal de Honor y Justicia. Como muestra la serie de renuncias que se han dado en ciertos puestos en particular, mucho cuidado con permitirlo. Ya tienen un plan y solo falta consumarlo. No digan que no se los advertí. Recuerden que nosotros está el poder de cambiar las cosas y tratar de mantener un sindicato equilibrado. Así que por favor, apóyenme sensibilizando a la gente de la importancia de votar en nuestras elecciones. Recuerden que puede ser la diferencia entre Estado no contemplado para las recontrataciones en caso de que esto se lleve a cabo. Por último, les comento que me enteré que algunos pilotos ya les están aconsejando a Varona cómo debe invertir su capital y según me enteré, esto no fue bien visto por su persona. Según me comentaron una vez más, recuerden que el real interés del capitán Morinó de Aeroméxico es darles a su cultura mexicana. Y aquí les comparten esa idea dentro de las arcas de arte. Hay muchos intereses de por medio, no digo que todos, pero algunos pilotos están maniobrando con sus recursos para que esté desista y la juez le dé entrada a Fides, quienes sinceramente considero no se trata de un inversionista serio, al menos al momento así lo ha demostrado. Tiempo al tiempo, saludos Corrientes, su compañero Jorge Arturo Pérez. Ultra Nota Más. Aeroméxico vende parte de empresa PLM a su socio canadiense AIMIA. Aeroméxico que opera a la mayor aerolínea del país, acordó vender a su socio canadiense AIMIA una participación del 20% en la empresa Premier Loyalty and Marketing, propietario y operadora del programa de lealtad Club Premier por 88 millones de dólares. Y luego tenemos la cuestión del sindicalismo en México y hablan en México la extinción del sindicato de mexicana de aviación. Véase la voz net.bloxco.mx mexicana de aviación, el extraño caso. Pues bueno, esto de que digan el sindicato de mexicana se deriva a la nula, mala, pésima manera de cómo manejar los medios por parte de los sindicatos. Mexicana de aviación consta de tres sindicatos, ASA, ASA, Santa y los empleados de confianza. No existe un sindicato de mexicana a ser ocupada. Hasta Alejandra Barrales lo anda diciendo. Así tal cual. No más comentarios. Continuando con la información, tenemos la siguiente que es, requiere en México nuevo aeropuerto y política aeronáutica, se lo declara la OASI. Si bien el sistema metropolitano de aeropuertos ayuda a desconcentrar el tráfico del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es necesario pensar en una solución a largo plazo en la construcción de un aeropuerto moderno que permita ampliar la capacidad y tener operaciones simultáneas, apuntó Roberto Cove, presidente de la Organización Internacional para la Aviación Civil, la OASI. Otra nota más limitada y maliciosa negativa para verificar letra de cambios, lo declara Iván Barona. El único y potencial inversionista en la reestructura de mexicana Iván Barona expresó el estado de preocupación, inseguridad y de acoso fiscal y moral en que se ha colocado a sus autorizantes. Otra notita más. Equipo de Peña Nieto ubica tres focos rojos laborales y obviamente uno es el caso de la empresa mexicana Aviación que dejó de volar el 28 de agosto de 2009, 2010. La sugerencia es esperar el desenlace del litigio que lleva un juez de lo concursal. Pues bueno, la nota está mal porque en 2010. Otra más tenemos de Norte Digital y dice, sin avances, comprobación de recursos destinados a mexicanas. El proceso de capitalización de mexicana de aviación continúa sin tener avance. Dice, el proceso para la capitalización de mexicana continúa sin tener un avance debido a que tanto el Banco de México, Banxico, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, alegaron que no contaban con las facultades para poder comprobar los recursos presuntamente destinados para la aerolínea, como se lo solicitó la juez del concurso mercantil Edith Alarcón-Mexuey. Y otra notita, postor de mexicana sin aclarar solvencia. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores estuvieron de emitir la opinión legal que les fue requerida por la juez Edith Enfarnación-Alarcón, rectora del concurso mercantil de mexicana de aviación que pidió verificar de forma internacional la letra de cambio que fue exhibida por parte del inversionista Iván Barona y D.F. International Meaning Trader, sociedad anónima de capital variable. Y ya, para finalizar, tenemos un correo de una compañera y luego tenemos otra noticia de la ranca mexicana, toda la para por finalizar poniendo trabas. Qué bueno que ya se da Felipe y sus secuas. Bueno, vamos a leer estos dos correos porque me parecen muy, muy, muy interesantes y de ahí me voy a agarrar para comentar algo que se me hace bien, bien importante. Híjole, ojalá me dé tiempo porque toda esta cápsula está bastante larga. Bueno, bueno, entramos rapidísimo. Y si el proceso electoral nace en México me hace recordar las elecciones presidenciales de 1976, y qué bonito año, es que yo nadie me sé. Cuando en este entonces el único candidato de la presidencia era el licenciado José López Portillo, por el Partido Revolucional Institucional. El Partido Acción Nacional se abstuvo de participar en los comicios y el Partido Comunista de México presentó como candidato a Valentín Canta, pero el partido no tenía régimen. Casi de igual manera, el sindicato de sobrecargos está actuando, eligiendo sus incondicionales anillitos para lanzarlos como presuntos candidatos a diferentes puestos, y en menos de lo que canta un gallo, dos de los tres candidatos declinan su candidatura para dejar el camino libre, a uno solo de ellos, dejando sin ningún opositor, trayendo como consecuencia dos aspectos. Construyen la libertad de ejercer el derecho a votar de todo el gremio, y por no tener otra opción, basta con un solo voto para que su candidato gane y quede en el puesto. Todo esto estratégicamente planeado para continuar ejerciendo sus malos y negros intereses políticos y personales del Secretario General. Eso por un lado, y por el otro quiero saber, o que alguien me explique, si se puede estar en la Comisión de Vigilancia Electoral y ser candidato a algún puesto, al mismo tiempo. Fue el caso de uno de ellos que finalmente también declinó su candidatura, y así sucesivamente vemos cómo sus caprichos del Secretario General y sus lamebotas actúan. A través de este medio quiero manifestar mi conformidad y rechazo al sistema electoral, que está manejando nuestra asociación y exhortar a todos los agremios a que pierden bien su voto, porque ya no es un voto libre, es una imposición. Saludos para Ternario. Y bueno, el otro correo, también se nos voy a leer rapidísimo. Fraude es la palabra para describir el modus operandi de la actual representación del sindicato de sobrecargos. Para comienzo tenemos el proceso electoral en el cual se han venido encargando una serie de declinaciones planeadas para que aseguren las plazas los cuates de Ricardo del Valle y aquí sobresale el sobrecargo especial que además de ser candidato simultáneamente estaba en la Comisión Electoral. Algo que nos tiene sorprendidos, aparte de lo demás, es como asa para lo que le conviene si tiene datos y señales de sus agremiados. La última es que invadiendo el derecho de privacidad y violando la estabilidad interna de la asociación, se han tomado la atribución de compartir información confidencial a los candidatos amigos del Valle para que manden su propaganda proselitista en los correos personales de los sobrecargos sin autorización de los mismos. Tenemos un fraude de muchos miles de pesos fraguados desde hace mucho tiempo y de manera sistemática por la sobrecarga Mónica Marín que debería de ser investigada y auditada por los nuevos manejos de la Comisión de Hacienda y en la Casa del Sindicato. Otra de las novedades es que asa les descuenta doble cuota sindical a los compañeros de Mexicana que entraron a volar aerovías. Eso es una arbitrariedad y es ilegal. Además que nadie está de cuál es el destino de este dinero. El proceso electoral debe ser anulado e invalidado. Es clara la prepotencia e impunidad con que está actuando Ricardo del Valle y sus conflictos. Mientras tanto, los sobrecargos de Mexicana llevan dos años sin ingresos y en los jubilados les deben tres meses de parcialidades en un grave violatorio a la Ley Federal del Trabajo. Todos los sobrecargos sangremiados a asa debemos desconocer el proceso electoral. Ya vimos lo que es que nuestro sindicato tiene en manos de interés de Alejandra Barrano, Hernández Juárez y Javier Lozano. Ha sido más corrupto el asunto. Pues bueno, eso sería todo lo que hay en cuanto a la información y pues da mi bonito comentario porque yo también me acabo de enterar con este correo. De hecho, me acabo de enterar que pues bueno, les descuentan doble a los compañeros de Mexicana que trabajan en Nuevo México. O sea, ¿cómo? Estamos en concurso mercantil y esas cuotas sindicales se les deben de cobrar a la empresa. Ricardo debería de estar generando el pago de esas cuotas sindicales con la empresa. ¿Quién es el que representa a la empresa? Gerardo Badín, pero si no genera ni siquiera el pago a los jubilados. ¡Ánimas! Que pida las cuotas sindicales. ¡Qué mexicana de adhesión a deudas! Porque ¿quién las deudas mexicanas de adhesión? Bueno, eso sería todo de mi parte. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho condenados. ¡Aúl!